Aires del Mediterráneo, un taller de bulería gratuito y actuaciones de artistas locales. La actividad ha sido presentada por la responsable de cultura Gemma Midón y la bailadora Marta Álvarez. Midón ha señalado que es una iniciativa muy novedosa que tiene como objetivo acercar y dar a conocer el flamenco a la ciudadanía. Ha recordado que la Delegación de Cultura tiene un contacto muy estrecho con las peñas flamencas del municipio y organiza distintas actividades a lo largo de todo el año en centros educativos y en espacios al aire libre como la calle Flamenca todos los jueves de agosto, así como las conferencias, como la reciente, la literatura y el flamenco. Marta Álvarez, por su parte, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento y ha explicado que el taller está dirigido a público de todas las edades sin límite de aforo y distribuido en distintos niveles, nivel Iniciación, Intermedio y Avanzado, para enseñar la base y la estructura de la bulería. Bueno, buenos días a todos y gracias por asistir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar una actividad totalmente novedosa. Es la primera vez que se va a realizar una masterclass totalmente gratuita y un espacio abierto como es el Boulevard. En este caso, pues el nombre que le hemos puesto ha sido Aire Flamenco. Y es una actividad que vamos a llevar a cabo una vez más con la colaboración, el trabajo y el esfuerzo de una artista local que ya todos conocéis porque venimos haciendo otro tipo de actividades con ella, como es Marta Álvarez, que además me acompaña hoy aquí, que va a ser la que os explique de manera más detallada en qué va a consistir exactamente y cuáles van a ser los artistas que van a colaborar. Nosotros ya sabéis que intentamos sacar el mayor número posible de actividades a las calles y a las plazas y yo creo que el próximo 1 de mayo, que va a ser este taller y esta actividad en el Boulevard, como les decía, pues ya empezamos con el buen tiempo, además es un día festivo, con lo cual nos garantizamos la asistencia de público, que la finalidad al final, finalmente es acercar y dar a conocer el flamenco. Como también sabéis, venimos colaborando con las Peñas Flamencas de Marbella y de San Pedro para la organización de esos festivales. Hacemos la calle Flamenca los jueves de agosto, las actividades que le ofrecemos de flamenco a los colegios, por ejemplo, o también conferencias como la que hemos tenido estos últimos días de la literatura y el flamenco. Yo, como les digo, le paso la palabra a Marta para que lo explique mucho mejor que yo, sin duda, porque además, como les digo, es una actividad que ella ha trabajado, que lleva mucho tiempo intentando que se hiciera realidad y finalmente, pues como les digo, el próximo 1 de mayo a las 6 de la tarde podremos contar con ese taller de bulería totalmente gratuito para todas las edades y, desde luego, la finalidad, como les decía, es trabajar para dar a conocer el flamenco. Yo creo que estamos en una buena línea y, como les digo, también recordar una vez más esa colaboración que siempre tenemos con Marta cada vez, que si no es una idea suya, es nuestra. Y la verdad es que desde la Delegación de Cultura estamos tremendamente contentos de contar con este tipo de artistas y, además, que lo hacen de manera desinteresada, pues con la finalidad de dar a conocer, pues algo que aman, ¿no? En este caso es el flamenco, pero también hay otros artistas, como pueden ser de la música o demás, que desde luego siempre podemos contar con ellos. Así que, sin más, yo le paso la palabra a Marta para que os explique. Pues muy contenta de estar aquí una vez más. Siempre da gracias a Gema, porque siempre, la verdad, que me apoya mucho y siempre acepta nuestros proyectos. Realmente es una exhibición que hacemos con la Escuela Marta Álvarez. Realmente para que mis niñas también bailen y vean el flamenco, todo tipo de palos, como tanguillos, rumba, fandango, etc. También habíamos pensado hacer una masterclass para todo aquel que pueda, que quiera venir a bailar, ¿no? Y enseñarle un poquito y fomentar el flamenco, que siempre, cada vez se va perdiendo más. Y es totalmente gratuito. Es una masterclass que hacemos por bulería y todo el mundo, todo San Pedro, Marbella, Estepona, quien quiera puede entrar y colaborar con nosotros. También hay muchos artistas invitados, como Daniel Ruiz, Tim Fernández, Isabel Fernández, Paolo y Ángela Murgo. Son compañeros míos que siempre estamos trabajando para hacer espectáculos, para festivales. Y la verdad que nuestra pasión es el flamenco, el bailar, el cantar. Y la verdad que ellos han sido los que me han dicho que quieren colaborar conmigo. Es totalmente gratuito. Ellos no van a cobrar absolutamente nada. Y también a la guitarra tenemos a Samuel Iglesias y a Eduardo Macías, que son compañeros míos, que siempre van con nosotros a tocar. La verdad, muy contenta de que ellos también vengan con nosotros y que sea fomentar un poquito el flamenco. Entonces, todo el mundo está invitado a que venga a nuestras clases, a ver la exhibición del flamenco también, que mi niña, la verdad, que tiene mucho arte. Durante todo un año estamos ensayando en la escuela con cante, guitarra, para que podamos hacer estas cosas. Y nada más, espero que todo el mundo venga y que estamos agradecidos por que me cojan y seamos capaces de hacer estas cosas. Solo es para bulería, porque ellos vienen lo que es a tocarnos, para que vean un poquito el compás por bulería, para no tener que hacer la play-ball. Y bueno, realmente es para baile. Yo voy a hacer masterclass para que baile un poquito, enseñar un poquito. Después, si es de iniciación, es intermedio y avanzado. Hay como tres tipos de niveles. Voy a llevar también a mi grupo, que las edades son tanto de cuatro años hasta sesenta. Tengo de todo tipo de edades. Van a venir también a colaborar, que son alumnas mías. Y bueno, a intentar que aprendan un poquito lo que es un remate, lo que es la base de la bulería, la estructura que consiste en remates, letras, coletillas. Y yo creo que la verdad es que se lo van a pasar muy bien.